Pinkfong Pinkfong, ¿en dónde estamos? No estoy seguro. Creo que estamos perdidos. ¿Perdidos? ¿Cómo vamos a encontrar el camino de vuelta a casa? Caminemos un poco más. Anímate, tiburón bebé. ¡Ok! ¡Espera, Pinkfong! ¡Cuidado! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y tiburón bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! Me siento mareado. ¿En dónde estamos, Pinkfong? No lo sé. ¡Guau! ¡Aquí hay muchos árboles de bananas! ¡Bananas! ¡Bananas por doquier! ¡El suelo está lleno de bananas también! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Y si tomamos estas bananas! ¡Bien! ¡Tiburón, bebé! ¿Escuchas la música? ¡Sí! ¡Me hace querer bailar! ¡Mira allí! Los monos son unos grandes bailarines. ¡Quiero aprender a bailar así! ¡Sí! ¡Sería genial poder bailar como los monos! ¡Preguntémosle si puede enseñarnos a bailar! ¡Muy bien! ¡Hola, tiburón bebé y Pinkfong! ¡Hola, monos! Nos preguntábamos si podrías enseñarnos a bailar como tú. ¡Queremos ser grandes bailarines! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es muy dulce de tu parte, tiburón bebé! ¡Por supuesto! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Sigan mis pasos! ¡U-A! ¡U-U-A! ¡U-U-A! ¡U-A! 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 ¡U-A ¡Ja, ja, ja! Somos monos pícaros, nos gusta el hoqui poqui, en árboles vivimos ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ah! ¡Uh, uh, ah! ¡Uh, uh, ah! ¡Bananas! ¡Uh, ah! ¡Uh, uh, ah! ¡Uh, uh, ah! ¡Bananas! Un mono pícaro soy, me gusta el hoqui poqui, brinco y me balanceo muy bien ¡Uh, ah! Somos monos pícaros, nos gusta el hoqui poqui, brincamos y balanceamos Yo digo boom, chiquimono, chiquimono, chiquibum Yo digo boom, chiquimono, chiquimono, chiquibum Todo el mundo boom, chiquimono, chiquimono, chiquibum ¡Aventuras de baile!